La cosa que os quería contar es que supongo que os lo preguntáis cómo vive un chico la danza, pues aunque parece mentira, en el siglo XXI tienes que no esconder, pero si hago baile, es contemporáneo, no acabas de decir que es valer. A veces lo cuentan y lo primero es que te ponen en duda si eres amanerado, si eres homosexual. Sí, es un poco estresante y pesado porque no es así. Entonces, claro, a lo mejor en la época ya estoy casado, pero claro, al principio, una chica que le dices que es valer, ya se te pone un poco para atrás. Es un fastidio, la verdad, pero yo pienso que los hombres bailan como hombres en el sentido que se puede bailar perfectamente varonil, con sus saltos, con sus giros, con la interpretación de papeles masculinos y que una cosa no quita la otra. Entonces, yo os animo, el problema va a estar ahí porque la gente tiene sus tópicos y cada persona tiene su momento y los irá rompiendo a su momento. Y como miles de personas hay, pues esto es lo que hay que convivir. Pero bueno, no pasa nada, merece la pena pasar por eso. Gracias. 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 Gracias.